¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Paraguay en los cuartos de final. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que las chicas de la selección mexicana vencerán a la selección de Paraguay y avanzarán hasta la semifinal. Y vámonos porque es domingo, dominguito futbolero y el día de hoy tendremos un partidazo ya que las chicas de la selección mexicana femenil se miden ante la selección de Paraguay femenil en los cuartos de final de la Copa Oro. Así es señores, este partidazo se va a jugar este dominguito, domingo 3 de marzo y dará inicio a las 4 de la tarde en bastante buen horario para que por nada te vayas a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos a las chicas del tricolor femenil, como recordaremos, las muchachas llegan bastante bien y sobre todo llegan bastante motivadas y confiadas. Y es que amigos, como recordaremos, vienen de vencer 2 goles a 0 a la selección de Estados Unidos y también vienen de golear 8 goles a 0 a la selección de República Dominicana. Por lo que amigos, las chicas de la selección mexicana llegan bastante motivadas y con mucho ánimo de avanzar hasta las semifinales. Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Paraguay, las chicas de la selección paraguaya, las paraguayas, vienen de vencer de último minuto a la selección de Honduras. Por lo que amigos, personalmente pienso que este partido lo ganan las chicas de la selección mexicana 3 goles a 0, pero bueno, ya veremos que tal les va. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México femenil y la selección de Paraguay lo podrás seguir por la señal en vivo de... Amigos, como sabemos, estos partidos de la Copa Oro Woman son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN y por la señal de ESPN2. Mucho ojo que si tú tienes megacable, podrás estar viendo estos partidos por el canal 301 y como ya se los dije, dará inicio a las 4 de la tarde para que ustedes no se lo pierdan.